¡Reví! ¡Que lo cunda! ¡Muy feliz! ¡Que lo cunda! Ahí está. Marilisa llega, Danilo y Juliano acompañan. Y Alfredo Villa Martínez comienza con la buena palabra. Vamos a escucharlo. ¡Que lo cunda! ¡Que lo cunda! No sé si se escucha, no me dice el fónico, pero ahí está. Buenas noches a todos y a todas, por supuesto. En principio, deseable un feliz cumpleaños a Mauricio. Agradecerle a él y a toda su familia por dejarnos compartir este momento de alegría con ellos. Mauricio, por supuesto, agradecerte haber aceptado que tu festejo se haga en este lugar, en el lugar que es todos nosotros, la Casa Peronista. Así que, un agradecimiento enorme por eso, Mauricio. Y la verdad que mis palabras hacia vos siempre serán de agradecimiento, porque hace muchos años, 8 o 9 años, que a través de Juliano he podido conocer a una persona maravillosa, en tu vida particular, un excelente padre, un mejor hermano, un mejor amigo, y un buen esposo, se vuelve a irsejarla a veces. A veces, a veces, a veces, ahora que es intendente a veces, a veces importa más. La parte política, por supuesto, son la guía de muchos de los jóvenes que a lo mejor no tenemos experiencia, bueno, en el caso mío ya no soy tan joven, pero bueno, tampoco me voy a poner lo viejo. Por supuesto, Mauricio, el acompañamiento, el agradecimiento enorme por tu lealtad, por el compromiso hacia la causa nuestra, hacia la causa de todos, que es el peronismo. Y por supuesto, en estos días, veía a los compañeros decir y preguntarme qué les podemos regalar a Mauricio, y yo les decía, más allá que siempre los afecto, y un regalo siempre cuando uno cumple años lo tiene a recibir, creo que el mejor regalo que podemos hacer hoy, o a un dirigente político, es el compromiso de cada uno de nosotros, de volverte en el atal, el compromiso y el trabajo que has tenido por siempre, para el peronismo, para toda la gente de Chocabuja. Así que bueno, redoblar la apuesta, el acompañamiento, seguramente que si cumplimos con este regalo, estaremos cumpliendo con el legado que nos dejara Néstor, estaremos cumpliendo el camino, transitando el camino de nuestra querida Presidenta, que día a día lucha para cambiar este país, estaremos cumpliendo con nuestro conductor político Julián Domínguez, y también seguiremos los pasos de quien fuera uno de los mejores intendentes de Chocabuja, el compañero Darío Bolívar. Así que muchas gracias y felicidades, y la felicidad para todos. ¡Viva la compañía de los penalistas! Después le vamos a pedir a Julián que reproduzca lo que le dijo a Grillo recién, porque yo quería hacer la revolución. Ahora vamos a darle paso a nuestro querido amigo, Darío, como decía Mauricio, para los chocabuquenses, los amigos, Julián, Mauricio y Darío Tridente, que realmente le ha dado mucha alegría al partido de Chocabuco. Vamos a escuchar a Darío. Muy de Grillo, es difícil. Le agradezco, Grillo, tu palabra. Desearte, Mauricio, un muy feliz cumpleaños y la verdad que haya decidido pasarlo junto con tu familia y con todos los compañeros de la causa, del partido, de la militancia y de los sueños. Esto habla del compromiso que tenés con la política y con el pueblo de Chocabuco. Así que gracias por permitirnos compartir este momento íntimo y personal con cada uno de nosotros. Agradecerle a Julián, permanentemente nos acompaña. Y sin duda que todos, cuando nos encontramos, nos abrazamos y compartimos momentos agradables, como esto que es un cumpleaños, nos renueva la esperanza, la alegría y la fe de seguir trabajando con una Argentina mejor, con una provincia mejor y con un Chocabuco mejor. No tengo duda que se viene cumpliendo con todas las mejores intenciones, los mejores deseos y la mejor fortaleza para hacer lo que más se pueda hacer por el pueblo de Chocabuco en todas sus dimensiones. Así que para mí es una alegría poder compartir. Te agradezco. Ojalá que Dios te siga iluminando para que pueda hacer lo mejor, porque si a vos te va bien y al gobierno le va bien, al pueblo de Chocabuco le va a ir bien. Y por eso... Para los que hace muchísimo tiempo que transitamos este camino junto a las autoridades gubernamentales y a quienes hemos conocido, a un tal Julián Domínguez como integrante de la JPM, realmente hoy verlo en el lugar que se encuentra, nos enorgullece, pero a la vez nos da mucha fe, nos da mucha experiencia. ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, Julián! Y nos dimos a muchos jóvenes llorar en el cine teatro español. Cuando Julián decía que iba con los adultos a integrarse al peronismo de esa época, realmente me llenó de orgullo estar en el escenario y ver a muchos jóvenes cómo lloraban la ausencia de Julián en la JPM. Hoy realmente nos enorgullece, como lo decía en el patio del Palacio Municipal, que su vecino de Chocabuco lucha por su ciudad, por la que lo vio nacer, por la que lo vio nacer a sus hijos, y nos pone muy bien verlo a la par de Mauricio, verlo a la par de Darío trabajar, como dice Mario Benedetti, y codo a codo, y codo a codo, son mucho más que tres, aunque Mario Benedetti diga que somos mucho más que dos. Para nosotros, para la comunidad de Chocabuco, es muy reconfortante verlos juntos, es muy reconfortante que nos inviten con su actividad a soñar por un Chocabuco mejor. Julián, te escuchamos. Primero, feliz cumpleaños, Mauricio, que sea un día de esos que marcan a fuego el alma de los militantes políticos. Nosotros, los militantes, desde el momento que asumimos el compromiso de trabajar por nuestros sueños, somos conscientes de que renunciamos a nosotros mismos para ser de nosotros un instrumento más de las instituciones, de las expectativas y de los sueños de la comunidad. Me tocó a mí, le tocó a Darío, y ahora le toca a Mauricio encarnar los sueños, las esperanzas de un pueblo que quiere crecer. Nos toca a nosotros asistir a un tiempo histórico, a un tiempo que creíamos que difícilmente iba a volver, a un tiempo donde la política demostró que servía para defender y que se podía defender los intereses del pueblo y que cuando eso no sucedía, era cualquier cosa. Y Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner fueron finalmente los responsables de que el peronismo en la Argentina siga teniendo sentido y razón de ser. Por eso nos toca a nosotros la responsabilidad, como militantes que somos, con responsabilidades por cierto importantes, pero como gente de pueblo, gente común, dar testimonio de trabajar juntos para que al Chacabuco le vaya bien y para que a Mauricio le vaya de la mejor manera posible, de que facilitemos con nuestro empeño, con nuestro compromiso militante, que le demos una respuesta esperanzadora a la comunidad de Chacabuco. Nosotros somos conscientes que una nueva Argentina con decisiones económicas trascendentales necesita del peronismo unido y organizado. Lo necesitamos en Chacabuco, lo necesitamos en la provincia y lo necesitamos en Chacabuco. Y lo necesitamos en Chacabuco por dos razones. La primera, para tener el mejor gobierno, para que Mauricio me supere a mí y lo supere a Darío, porque esa va a ser la forma de legitimar el respaldo de nuestra comunidad. Esa va a ser la forma de mostrarle a Chacabuco que nosotros ponemos todo nuestro empeño para que a Chacabuco le vaya mejor. Y para demostrar a Chacabuco que unidos y organizados políticamente, Chacabuco es posible gobernar. Nosotros no somos, como sucedió en otro tiempo de la Argentina, donde se desgarraba desde adentro. La alianza desgarró al país, porque se desgarró desde adentro. Pero, ¿cómo intentó desgarrar la concertación política? Y la Argentina se mantuvo de pie, y el peronismo se mantuvo de pie, porque hay un fuerte liderazgo, hubo un fuerte liderazgo, que fue el de Néstor Kirchner y las convicciones de Cristina. Hoy más que nunca, nuestra presidenta necesita descubrir y organizados, defendamos lo hecho, prediquemos con nuestro ejemplo, debemos testimonio de grandeza y de generosidad. Y el peronismo de Chacabuco tiene mucho para aportar con su experiencia histórica, no solamente a Chacabuco, no solamente a la cuarta sección electoral, sino al conjunto de la provincia de Buenos Aires. Y a eso lo queremos convocar como Mauricio, intendente, como modelo de gestión que nosotros podamos mostrar. Necesitamos mostrar una gestión exitosa y un peronismo profundamente unido para dar respuesta a los desafíos que en la Argentina tenemos por delante. Esa va a ser la manera de decir gracias a las oportunidades que tenemos como ciudad. Mauricio, te toca a vos, como me tocó a mí primero y después le tocó a Mauricio, le tocó a Darío, ser el centro que canalice las expectativas del conjunto, que conduzca a la diversidad sin ningún tipo de sectarismo. En la generosidad de la conducción estará el acierto de los tiempos que nos toca por vivir. Sabés que en Darío y en mi persona y en todos los compañeros que nos acompañan vas a encontrar soldados que defendamos lo que hemos hecho y que vayamos por más. Lo que se hizo es mucho, muchísimo, pero siempre faltan cosas, siempre faltan cosas por hacer. Nosotros no podemos sentir la satisfacción de que hicimos todo lo que teníamos que hacer. Darío a veces me cuenta, me quedó esto pendiente, me quedó esto pendiente, y yo cuando terminé la gestión me quedaban cosas pendientes y seguramente todas esas cosas pendientes tendremos que irlas realizando y siempre va a haber cosas pendientes si uno trabaja por el conjunto de Chacabuco, uno trabaja por el pueblo y no nos olvidamos de dónde venimos. Por eso, el mejor cumpleaños, el mejor cumpleaños, el cumpleaños lleno de tus compañeros. Yo estoy acá, en este lugar que circunstancialmente ocupo porque ustedes una vez decidieron que yo los represente al peronismo en una interna. Darío está donde está porque ustedes decidieron que Darío esté donde está. Y Mauricio está donde está porque ustedes decidieron que nosotros nos somos hombres. Yo, como militante político del peronismo de Chacabuco, tan solo como militante, me comprometo a que nosotros no vamos a defraudar la expectativa que el pueblo de Chacabuco puso en cada uno de nosotros. Simple y sencillamente porque nosotros, por nosotros, no seríamos nada. Lo que nosotros somos es por ustedes y la razón de ser de la política es el deseo más simple de ustedes. Por eso, Mauricio, el mejor cumpleaños. El mejor cumpleaños. Sentite seguro de que cada uno de nosotros va a poner el alma, el espíritu, los sueños y la mítica para que el peronismo de Chacabuco siga siendo quien canalice las expectativas de progreso de nuestros vecinos. El mejor cumpleaños junto a vos y junto a tus seres queridos, junto a tu mujer, junto a tus hijos, junto a tu mamá, junto a tu papá y bueno, a pesar, a pesar de que gallina que te precedió en el municipio, que vos sos gallina, que tengas el mejor cumpleaños y que se realicen los sueños. Y también, cuando estamos de cumpleaños, reflexionamos, recordamos. Hace tres años, hoy, Julián, asumías como ministro de Agricultura. Cuando me dijeron si querían ser ministro, me dió para acá, le salí corriendo, pero también lo recordamos, que siempre tienen un dato ahí. Y bien, siempre cuando estamos en cumpleaños, siempre reflexionamos. Al verlos, a ustedes tres juntos, yo porque tengo la posibilidad de usar el micrófono, pero yo creo que todos los que estamos aquí pensamos igual. Todos los que estamos aquí tenemos sueños. Y los sueños van concatenados con los sueños de ustedes. Y también nosotros deseamos, de la misma manera que vos deseabas, y Mauricio y Darío, que estemos todos juntos. También nosotros, desde la platea, deseamos que ustedes estén mucho tiempo juntos. Para nosotros es muy importante que ustedes tres sigan siempre juntos y que, por supuesto, representen el pensar y los sueños de todos los acabudeces. A lo mejor les pesa un poquito ese alto grado de compromiso, pero es bueno que lo sepan. Nuestros sueños también están ligados a los sueños de ustedes. Y esa unión de ustedes tres nos garantiza eso. Y bien, después del 4 a 0, Mauricio va a soplar la velita de una manera espectacular. Vamos a invitarlo a que sople en las velitas después, ¿en el cumpleaños va a hablar después? Va a soplar las velitas, después vamos a ir a hablar. Está muy emocionado, ¿verdad? Cuando vean la camiseta de River. Vamos a llevar Mauricio Abacuá, Mauricio Abacuá, y el clásico de la velita. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Feliz! 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades! Hoy es un día que llama En tu cumpleaños tenés un ritmo más La que tu alma te quiero No vamos a enseñar Vamos a escuchar la palabra del cumpleaños Mauricio Valdorta ahora que seguramente tiene un arsenal de palabras para decirnos en este día lunes y sigue sobrando la felita. Vamos a escuchar a Mauricio. Bueno, buenas noches. Yo le voy a hacer un regalo a ustedes hoy y no voy a ser targuero. Muchas cosas desordenadas, pero muchas cosas se me pasan por la cabeza. No sabía que Julián iba a salir a hacer nada, pero bueno, sí. Pobres cosas. Muchas cosas se me pasan por el corazón. Muchas cosas. Por un lado, agradecerles, ¿no? Agradecerles a todos ustedes y a muchísima gente más que conforman el peronismo de Chacabusco, junto con Darío, junto con Julián, que me dieron la posibilidad de ser candidato por el peronismo, para alguien que proviene del peronismo de familia peronista, de familia peronista, como lo fue mi abuelo Arbaín, que fue el primer presidente de la Comisión Peronista, mi viejo. Para uno es un orgullo enorme haber sido candidato del justicialismo, del movimiento nacional peronista. Y es un orgullo enorme, como hijo de Chacabusco, que los vecinos de Chacabusco hayan tenido la confianza para depositarnos en nosotros y dar una posibilidad de seguir gobernando Chacabusco, porque como bien decía Julián, lo ha dicho muchas veces, a Chacabusco el peronismo le ha ido bien, porque el peronismo, con sus virtudes, con sus aciertos, con sus defectos, pero siempre ha hecho que esta comunidad crezca y fundamentalmente que a los vecinos de esta comunidad le vaya bien. Así que yo le agradezco de corazón a todos ustedes en este día que me están acompañando, que me acompañan permanentemente dependiendo de la gestión, agradecerle a mi familia, a mi señora, a Carla, a Franquito, bueno, que se me fue para la plaza, que es más chiquito, los más grandes que están en la plaza estudiando, a mi viejo, a mi vieja, y a todos los familiares que uno sabe que siempre están al lado y para dar un consejo sano. Y cuando pensaba y pasaba esas cosas por el corazón, un pleno de octubre es muy especial, sobre todo para los que hacemos política. Porque octubre, aparte de la significación que tiene el nacimiento de Perón en el 8, el 17 de octubre, el hecho que en esta nueva etapa democrática que se inició en el 83, que sean siempre octubres en vez de decisiones, uno ha pasado por diferentes situaciones. Situaciones de alegría, situaciones de tristeza, situaciones de dificultades, ¿no? Uno recuerdo momentos que ahorita estábamos con Julián y con Daniel y nos estábamos rompiendo la cabeza para ver cómo nos acomodamos en el escenario político, momentos de enorme alegría, momentos de aluvión político como fue en el 2001, pero siempre, pero siempre, más allá de esos momentos buenos o no tan buenos, siempre en el mismo lugar, siempre en la casa peronista, siempre en el peronismo y siempre defendiendo las cosas que creemos y las cosas que confiamos, que son nuestros sueños. Creo que si hay una característica, una fortaleza que tiene el peronismo y que Julián es el conductor político del peronismo, es tener en claro la fortaleza de trabajar en equipo y la fortaleza de no negar la identidad propia que tenemos como peronistas aún en momentos difíciles. Porque es fácil ser peronista de un partido determinado para las cosas que vienen bien y cuando las cosas se complican, hacerse distraído. Siempre el peronismo de Chacabuco puso la cara en los momentos difíciles y en los momentos malegres. Por eso hoy el peronismo tiene este hecho histórico, que es la tercera vez en la historia de los chacabuquenses que hay un intendente peronista en forma consecutiva. Darío, que fue el primer intendente reelecto, y en el caso mío que es el tercer mandato que lleva adelante el peronismo. Así que yo agradecerle, el grillo no la quiero hacer más larga, agradecerle, el grillo hablaba de un regalo, yo creo que un regalo que se le puede pedir que los militantes le brinden, no a uno, sino al peronismo, es seguir trabajando con el peronismo. Seguir trabajando para que en el 2013 nuevamente sea el peronismo el que gane a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional. Y yo como intendente estoy poniendo y voy a poner lo mejor de mí para contribuir a ese proceso político. Y quiero agradecer particularmente al peronismo, como les decía, a Darío, a Darío que me ha acompañado siempre, y a Julián, que ha sido el comitor político del peronismo y que me ha dado la posibilidad de ser primero candidato después de intendente de Chacabuco. Realmente, de corazón, de lo más profundo de mi ser, de lo más profundo de mi actividad, quiero agradecerle a todos, a todos que estén hoy presentes acompañándome o acompañándonos a mi familia, acompañándonos entre nosotros porque siempre lo permitan hacer un encuentro en este día tan especial y pedirles que sigan acompañando, que sigan confiando que el futuro de Chacabuco, el futuro de la provincia, el futuro de la Argentina, pasa por Chacabuco. Que el 2013 es una elección fundamental y Dios quiera que el 2015, de la mano de Julián, de la mano de Darío y de la mano de cada uno de ustedes, podamos seguir pensando y soñando en grande, como nos enseñó el general Juan Domingo Perón y la querida Evita Perón. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.